Ahora viene grande, es Marder, Marder Clown contra Silver King, en tonelaje más o menos se pueden ir, pero en estatura si le gana por una cabeza el Marder. Cabeza y media, cabeza y media. Vamos a ver, el choque de dos mundos, quien sale mejor, ya lo vio usted. Y ahora vendrá con su clásico movimiento de piquete, de ojo. No, ya, ya, mira, mira, lo pone, se perfiere al gorila, el gorila press, el gorila press y ve nada más hasta donde lo va, lo va a aventar y hace una chusa, pero bien aplicado. Villano cuarto, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, porque son dos y son muy, muy peligrosos. El grande se va a lanzar, no, quítese maestro, sí, quítese. Oh, no, 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 ah, aquí viene Marder, Marder dice que no, va a cambiar la dirección y se lanza hacia afuera. Con un Marder splash, que se lleva a Tejano, a Silve y al negro que me cae tan mal. Pues no sé si te caiga mal o no, pero eso no le quita que es un gran luchador. Mucho, mucho, aquí el villano, 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 que eres sensacional. Villano dice que no, dice que no, el referee. Y Psycho se enoja, se molesta. El villano ya se lo lleva, ya lo está tapando. Lo tapan, lo tapan, lo tapan. Y dos segundos, eso está fenomenal, está entregado, está pareja esta lucha. Está paracardiaco, se defiende muy bien, villano, cuarto, ataca mejor aún, Psycho. Psycho, cuidado, ¿qué quiere el tirante? Dice, no, es que puñetazos, no, no, puñetazos, no, que no, Psycho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues que le haga caso. Ya le mete con el tirante, si se lo lleva. Golpea la autoridad. Villano cuarto se rehace, boom. Le estalla un foul, 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 mega foul. Te lo va a tapar, tápalo, cuéntale. Uno, dos y tres. Y como no hay descalificación, villano cuarto. Osos grande, grande. Maestro, maestro, maestro villano, sabe que se pasó. ¿Se pasó? Sí, ven. Pónese acá. Yo estoy aquí para apoyar al Consejo, cuando quieras y en donde quieran. Pero recuerden, pero recuerden que yo también tengo hermanos. Y es momento de demostrar el oro de la lucha libre, viendo en acción a los villanos. Somos, somos y seremos la máxima tercia de lucha libre en la historia de México y el mundo. Y eso, y eso se lo vamos a demostrar. ¿Sabe que Maestro tiene razón, maestro? Desde que no se viene a la parca, viene a la parca. Vamos a escuchar a esta parca. Mira, tiene razón en que ustedes dejaron mucha historia en la lucha libre. Que fueron la mejor tercia. Pero en AAA también hay leyendas. Leyendas que se pueden enfrentar a todos los independientes que vengan a AAA. Porque en AAA también hay luchadores de clase mundial, como diría el tejado. Por eso estamos aquí, parca. Por eso estamos aquí. Pero, basta de que ustedes, los independientes, quieran venir a hacer lo que quieran en AAA. En AAA hay leyendas que los pueden parar cuando quieran. Y te reto a ti y a tus hermanos en Triplemanía 21. ¿Cómo ves? Cuando quieras, cuando quieras y como quieras, los independientes, el Consejo y los villanos estamos para servirles. Luchadores de clase mundial. Luchadores de clase mundial. Aquí la ley es AAA. ¿Cómo te quedé loco, villano? Y yo soy AAA, recuérdalo. Vamos a las repeticiones de esta super lucha. Primero, Silver King lanzado por Mother, que lanzó también un super splash de Maroñé. Todo, todo esto era hermoso, sensacional. Imagínese usted nada más coser y cantar. La moneda estaba en el aire en todo momento y eso es artero. Es artero lo que acabamos de ver del maestro villano. Pero bueno, así se terminaba esta lucha, Tato Sun. Definitivamente. Por supuesto, psicosis. Que así es como le está dando la bienvenida a la parca. Pues vaya forma de arrancar con este nuestro evento estelar. Cuando se estaba acercando la parca recibe ese sillazo de psicosis. Buenas patadas por parte de Daga. Rebotado Escoria. Y al estilo de los perros del mal. No esperando un solo segundo. Y se han ido con todo sobre sus rivales. Y ya os lo mandaron sobre el ruedo de esta plaza de toros. Así lo ha maltratado el hijo del perro aguayo. Escoria en malas condiciones. Y también Daga se da cuenta de que ya venía de manera peligrosa la parca. Y lo ha recibido con las sillas. Así volaron. Aos hasta las primeras butacas. Arriba. Sigue la golpiza. Los perros han dado el primer golpe importante porque están dominando. El hijo del perro aguayo en el cuadrilátero. La parca sufriendo con ese contacto que ha tenido en la frente. ¿Quién va a detener ahora a los perros del mal y más? Camino de estelarizar la próxima triple manía. Ahí con esa cerveza. La lata se le impactaron en la cabeza a la parca. Ya regresaba Oz. Pero el que ya regresa es el hijo del perro aguayo. Para seguir con la masacre sobre estos integrantes de la celta bizarra cibernética. Están dominando fieles a su estilo. Atropellado y arrebatado. Ahí va la cabeza directamente contra la silla de Escoria. Un golpe tremendo. La parca no ha podido meter las manos para defenderse. Y siguen acumulando sillas. Los perros del mal. Otro sillazo directamente a la cabeza. De la parca. Buen derechazo de Daga. Ha caído con el pie derecho a esta agrupación de los perros del mal. El campeón crucero. Y no se van a tentar el corazón contra ninguno de sus rivales. Listo con otro sillazo. Ese sí parece el foul el que le acaban de dar. A Escoria que se queja. Piero arriba del cuadrilátero. Oz con esa vuelta. Pero ya lo recibe con rodillazos. Ya previamente se habían cargado de esto. Daga. Aquí está la repetición. Y ese contacto que le están dando a Escoria. Mordiéndole la bota a Daga. Auténticos rudos. Los perros del mal en esta batalla. La parca que es emisario del cibernético. Por compromiso. No puede estar aquí. Compromisos de trabajo. Pero hoy buscando que sea un perfecto aliado para la secta bizarra. Está el público metiéndose con el hijo del perro Aguayo. Psicosis que trata de controlado. Pero ¿quién va a controlar a estos tres perros del malo? Muy complicado. Y la afición de Durango se le entrega. O parte importante se le entrega al hijo del perro Aguayo y a la jauría. Ante la ausencia del cibernético. Y como lo has comentado. Pues que paguen los platos rotos. La parca. Oz. Escoria ante este compromiso estelar en Triple A Fusión. Por cierto, Triple A Fusión llega a Tultitlán Estado de México en el Deportivo Tultitlán el domingo 26 de mayo. Ahí nos vemos. Y ahí estará el cibernético previo a la lucha de Cabellera contra Cabellera en Triple Manía 21. Están armando esa tabla. Nos vemos en Tultitlán en el Estado de México. Taga con el codazo sobre Oz. Abajo ya están colocando una cama con una tabla con sillas. Al parecer entre Psicosis y el hijo del perro. Quieren terminar con alguno de estos integrantes. Ahora el perro llegando por la espalda. Y lanzándose con todo sobre la parca. Escoria también buscando recuperarse. ¿Quién controla al perro en la zona de ringside? Otro golpe más que le están dando al pecho a la parca. Y el que parece que van a lanzar sobre esa tabla es a Oz. Ya lo tienen. Pero están regresando la parca y Escoria para detener a Psicosis y a Daga. Y ahora el suplex. Al parecer se los van a aplicar a ellos. Pero está cerca la tabla que está abajo del cuarilátero. Pero el ingreso es mala forma para Psicosis y para Daga. Y en el momento más importante llegaron a rescatar a Oz. Bueno, el movimiento de la parca. El hijo del perro regresó a ver qué podía hacer. Ya la tabla estaba preparada abajo del cuarilátero. Pero lograron salvarse. Y ahora por encima de la tercera y Psicosis. El impacto de lleno sobre esa tabla. Cortesía de la parca que lo vio venir. Y ahora el perro tratando de resguardarse con los aficionados. Es lo que parece ser una reacción de los integrantes de la secta bizarra cibernética y de la parca. Ya incluso el médico de Triple A ha tenido que acercarse para revisar y que Psicosis pueda continuar con esta contienda. Qué golpazo se ha llevado Psicosis. Es la gran reacción de Oz. Ahí acorralando al hijo del perro aguayo. Quiere ahorcarlo. Quiere asfixiarlo. Quiere acabar con este hombre. Tiene un compromiso importante en Triple Manía 21. Se ha multiplicado. Toria bien con las patadas. Apoyándose con sillas también para lastimar la espalda del campeón crucero Daga. También de esto conocen los integrantes de la secta. Sillas a la cabeza que se está llevando Psicosis. Ahora la parca está tomando dos sillas. Que van con el impulso para Psicosis y el contacto de las dos sillas a la cabeza. Pues ya lo han dejado más loco. Y de por sí no estaba al 100% en sus cabales. Una buena reacción que están tomando estos hombres. Y como los han lastimado, así es como los quieren lastimar. Ya se escapa Psicosis cuando Scoria estaba ascendiendo a la segunda cuerda. Excelente la reacción del bando de los técnicos. El perro ha tomado su distancia. Se han separado los perros. Para evitar aglomeraciones con los técnicos. Pero ahora sí, están acorralados. Allí en el pasillo de entrada, al cuadrilátero, en la Plaza de Toros, en Durango. Han decidido tomar otro camino. Por allá va la parca y a buscar a la jauría. No hay para dónde se puede escapar. El camino son los vestidores. Pero los han acorralado. Y ya vienen de regreso los perros del mal. El apoyo es para la parca aquí en Durango. Eso no le gusta para nada a los perros. Tienen que reorganizar la estrategia. Los perros se han visto mal en estos últimos momentos. Muchas distracciones. Tanto coraje acumulado que tiene el perro. Hay que ser controlado.